Hostal Casa Amiga cuenta con 10 habitaciones. Cada una de ellas posee aire acondicionado, camas confortables y frases motivacionales. Hostal Casa Amiga ofrece las habitaciones múltiples para 10 y 6 personas. También contamos con habitaciones dobles, sencillas y dobles con TV. Las tarifas de las múltiples están entre 13.71 con IVA y desayuno incluidos. Sus huéspedes podrán gozar de un variado menú. Entre los menús que nosotros tenemos está un menú de snack donde nosotros le podemos ofrecer al público los deliciosos nachos, se los recomiendo. Las salitas picantes, tostones con queso y la verdad es que lo que el huésped nos pide nosotros aquí se lo hacemos. También ofrecen recorrido para seguridad de quien desee hospedarse en Hostal Casa Amiga. Le brindamos a los huéspedes el transporte de ida y de regreso al aeropuerto. También brindamos los servicios a nuestros huéspedes nacionales en caso de que ellos quieran movilizarse aquí en Managua. Si desea saber más sobre este lugar de descanso, pueden visitar sus redes sociales. En Facebook e Instagram como Hostal Casa Amiga, también para hacer sus reservaciones nos pueden contactar a través de Booking o nos pueden llamar a los teléfonos convencionales 2225 6519. Hostal Casa Amiga tiene ocho meses de estar ofreciendo sus servicios y actualmente genera siete empleos. Su ubicación es de la rotonda Hugo Chávez, 300 metros al sur. Tania Joya, TV Noticias.